¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a otro video, como siempre su servidor Celso GT Pues aquí voy a jugar la semifinal de la UEFA Champions League en FIFA Android Así que mi plantilla va a estar así, sin más preángulo y vamos en el partido Voy a seleccionar esto, no, sería esto, voy a seleccionar una pelota, prefiero esta En dos minutos para no perder, bueno si logramos este paso creo que ya vamos a estar en la gran final Porque en semifinal estamos con el City, y esto va a ser un partidazo mi gente A ver, y esperemos, así que espero que les guste este episodio Porque nos toca un partidazo chicos, un partidazo, ya con los nuevos fichajes que hemos tenido Ahí estamos Muy buena mi gente, pues ahí comienza el partido chicos, así que deseanme suerte A ver si logramos llegar y meternos en la gran final Este es el objetivo Valverde chicos y Lautaro Vamos, aquí tenemos este crack Muy buena Muy buena Vamos a tratar la forma de hacer un centro, a ver si logramos mucho chilemos No Tenemos que meternos de lleno, gente pues Esto va a ser un partidazo acá, porque igual estamos jugando semifinal En la UEFA Champions League, este es el partido que yo quiero, vamos Vamos No Entonces este es el partido que yo quiero mi gente Estoy esperando De una vez vamos a ver si nosotros vamos a lograr y meternos en la gran final Porque igual estos son partidazos chicos, estos son partidazos Tenemos que buscar nuestro primer título con el Inter de Milán Ya que va a jugar, creo que mañana Mañana va a jugar con el Barcelona Así que No No puede ser No No puede ser gente A ver En la ida pues estamos en Estamos perdiendo Vamos Vamos Están ganando chicos Así que Esperando a que Hagamos por lo menos un gol Porque si lo hacemos pues nos metemos en la gran final Es falta, es falta Ahí ya estamos Tenemos que marcar esto Una comba y listo Que sea gol No Qué pérdida Vamos a tratar la forma mi gente Muy buena Vamos Carlitos Vela Carlitos Vela tiene la pelota Vamos Cuesta gente Cuesta Cuesta manejar la pelota Ya que el City pues Ataca Ataca muy rápido Muy buena Ahí estamos Modric No Modric ¿Qué está pasando con Modric? Estamos perdiendo gente 1 a 0 1 a 0 Espero que Tenemos que meternos de lleno Vamos Vamos Ahí estamos Cómo juegan chicos Esta es la dificultad que yo quiero También Muy buena Muy buena Vamos Cómo aprieto Muy buena Ahí estamos No Otro gol no Otro gol no No Muy buena Vamos Modric No puede ser Modric ¿Qué está pasando con Modric gente? Ahí estamos ¿Cómo juegan gente? La defensa ha recuperado el esférico Ahí estamos Volverde Crack Lautaro Vela No Es falta Castillejo No puede ser Rubén Castro Bernardi Es allí cuando los árbitros me decepcionan mucho Miren gente Cómo juegan No creo que le vamos a meter un gol Pero bien Esperamos en la En la vuelta Y a ganar en casa A ganar en casa Porque igual Ellos tocan Y miren No vamos a Corta la bola Tenemos que Por lo menos un contragolpe sería Vamos Vamos Lautaro Crack Y acaba recibiendo el pase Malverde Modric 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 No 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 puede ser gente Solo un minutito Solo un minutito y se acaba todo Así que Gente En la próxima A ver si logramos ganar Voy a ver que Antes del partido Que partidazo se nos viene gente Que partidazo Vamos a A sacar de una vez esto Y vamos acá A ver Vamos en Estamos en los cuartos de final No En cuartos o semi Ahorita voy a ver En Clasificación Ahí estamos Creo que Me voy en calendario Calendario A ver Nos toca esto Y después Nos toca El Atalanta Creo que el Atalanta A ver Vamos Inter y Atalanta Le damos en Similar Le damos en